El técnico italiano Carlo Ancelotti tiene menos de un mes de desempleado y ya podría estar muy cerca de encontrar un nuevo equipo ante la salida de su entrenador actual el pasado lunes. El Leicester de la Premier League estaría evaluando la posibilidad de contactar al ex estratega del Bayern Múnich para asumir las riendas del equipo que sorprendió a todos hace unas temporadas con Claudio Ranieri en el banquillo. Sin embargo, la posibilidad parece lejana ya que tras salir del cuadro alemán, Ancelotti aseguró que quiere tomarse un año para volver a dirigir un equipo. El plan B de los Faxi sería Chris Coleman, que tras quedar eliminado con Gales de la posibilidad de jugar la próxima Copa del Mundo podría tener que buscar un nuevo empleo en las próximas semanas. Vale suber y Público Fireland, FIFA 2018 World Cup qua a la Fire. Además el club británico también baraja la posibilidad de traer David Wagner, del Huddersfield, Seand Aitch, del Burnley, Roy Hayesan, Ryan Giggs o Martín O'Neill.